Palomito Abandonado Se abandonó tu paloma por andar de enamorado Se abandonó tu paloma por andar de enamorado Ya ves que tu palomita con otro se anda paseando La culpa es tuya palomo que la estabas engañando La culpa es tuya palomo Que la estabas engañando Que tu palomo y la paloma van por el viento volando Y el mismo viento comprende lo que se va platicando Y el mismo viento comprende lo que se va platicando Música Palomo y la paloma van por el viento volando Música Palomo y la paloma van por el viento volando El mismo viento comprende lo que se va platicando, el mismo viento comprende lo que se va platicando.